Tengo una reunión con todo el equipo del SAT, porque ayer me vio la directora del SAT con el director de los grandes contribuyentes y me dieron a conocer una lista de quienes se están rezagando. Ahora hay como unos 20 o 30 que no han pagado, que deben, son empresas nacionales y también extranjeras, entonces vamos a hacer una revisión. En algunos casos es porque no se habían terminado auditorías, no se les ha notificado. Pero necesitamos seguir manteniendo finanzas públicas sanas.